No se ha visto el cambio, el beneficio todavía aún. Sí, pues está igual la incidencia, o sea, no baja, no disminuye. Hasta el momento todo se mantiene en el mismo índice, o sea que no hemos visto todavía hasta ahorita una respuesta positiva. La petición es la misma, que haya acercamiento para tener reuniones y nos informen cuáles son los planes, cómo van a trabajar y estar al tanto de todo lo que, para apoyarnos sobre todo, apoyarnos, apoyarlos.